Marruecos y Francia definen al segundo finalista del Mundial Qatar 2022, este miércoles 14 de diciembre a las 11 am, horario Estados Unidos, y 12 del mediodía, horario México. Un duelo entre el campeón mundial vigente y la gran revelación, quizá no solo de este torneo, sino de toda la historia de los mundiales, siendo la primera selección africana en alcanzar esta instancia. ¿Podrá Marruecos dar un nuevo golpe o esta vez pesará más el poderío de la jerarquía francesa? Para más información visita nuestro sitio web futbolmundial.com